Este es el jugador de fútbol K-Masutra producido por Condonero Renia Este es el prostituto de jugar con el que a las niñas Miren como domina el balón Es una chica muy sexy Miren su brasier El no se quien es Médico Ese de allá Es Jorjita No Jorjito no Jorjo No espérate Estoy grabando esto Muy bien Continuemos con Juan Hace algo sensual Se la esta jalando Tu 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 si tu Sper Va a hacer un tiro desde la voz Fue el gol de la sexy Si Ahora me toca a mi Vete Nos puse Vete 3, 2, 1, rachón Ya No 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 Ya 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 la un gole que hoy apache ¿Por qué? Pásalo, ¿por qué? Ya estás salvado Comenzamos Pichas el botón ¡Eh! ¡Ahí viene Julio! ¡Ah, Julio! ¡Ah! ¡Ah! y ah ah y y y maricón a a a y 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